mira eso, hay que llamar a los bomberos ya, ya, llamen a los bomberos, esta onda va a dar mucho fuego llamen a los bomberos ya muchachas, llamen a los bomberos, mario llaman a los bomberos, 1, 2, 3, 4 está temblando super fuerte, vean eso, vean las, vean las, vean las que se mueven no, sigue fuertisimo, no se pega hasta ya, cualquier cosa que se caiga Juan, no, no, por mi no me da igual no hay las coronas no manchen, esta fuertisimo, no y Gracias por ver el video.